5 cosas que los educadores o adiestradores profesionales no hacemos con nuestro perro y otros perros a no ser que estén vinculados. 1. Acercar a perros sueltos con perros atados. Perro suelto y perro atado, mala idea. Repartir premios o comida, habiendo más de un perro en ese contexto, estando todos apelotonados encima o incluso poner de comer a dos perros que no están vinculados juntos y no supervisar. Catástrofe. Eso no lo hacemos. 3. Dejar que nuestro perro se acerque corriendo a otros perros. Mala idea. Mala idea. Juntar a nuestro perro con cualquier perro que nos cruzamos por la calle, independientemente de cómo se esté comunicando, cuál sea su postura corporal, qué leamos en el tutor, qué leamos en el perro. No. Eso no lo hacemos. 5. No entrenar obediencia con nuestros perros. Eso no lo hacemos porque sabemos que si no entrenamos la obediencia es un pase VIP a los problemas de convivencia. Vente el próximo 24, 25 y 26 de abril al reto gratuito Cómo entrenar con tu perro sin dañar vuestra relación y os vamos a enseñar la base de un entrenamiento amable, ético y que va a garantizar más libertad y mejor convivencia tanto a tu perro como a ti.